Los aficionados al motor deberán esperar un año más para volver a ver la subida a Santa María de Trasierra. La escudería Villacor ha anunciado a través de un comunicado que suspende esta popular prueba que organiza anualmente debido al coronavirus. La entidad cordobesa ha apurado hasta última hora para tomar esta decisión y asegura que ya trabaja en la próxima edición, que si nada lo impide se celebrará entre finales de noviembre y principio de diciembre de 2021. La subida a Santa María de Trasierra cumplía este 2020 su trigésima edición y reúnen cada año a cientos de aficionados de las cuatro ruedas, así como equipos de todo el panorama nacional. Sin ir más lejos, el año pasado batió el récord de inscritos con 110 participantes que tomaron la salida desde el Castillo de la Albaida. El rugir de los motores se escuchará de nuevo cuando pase la pandemia.